Enaventurado aquel que teme al Señor y confía perpetuamente en su poder Invenida de día y de noche, noche y día sin fin Su casa edificada sobre la roca, no existe vendaval para destruirla Y la familia que habita dentro de ella, en el Señor espera Esperen el Señor sin desistir, con la certeza de que no vaya Todo ella preparó, su amor nunca cambió Esperen el Señor sin desistir, su amor nunca cambió Su casa edificada sobre la roca, no existe vendaval para destruirla Y la familia que habita dentro de ella, en el Señor espera Esperen el Señor sin desistir, con la certeza de que no vaya Todo ella preparó, su amor nunca cambió Esperen el Señor sin desistir, con la certeza de que no vaya Esperen el Señor sin desistir, con la certeza de que no vaya Todo ella preparó, su amor nunca cambió Todo ella preparó, su amor nunca cambió Esperen el Señor sin desistir, su amor nunca cambió Todo ella preparó, su amor es un gran peso Claro lo que recibía O sea que déjole unROP